Otras que definitivamente tenemos que ocultar, como las varices. Goicotab se alivia el problema, retrae las varices y las desinflama. Que tus venas estén por dentro, no por fuera. Tiene tres activos y eso lo hace excelente. Goicotab, mi especialista en piernas. Hola, quiero hablarles del increíble cambio que tuvo Kleenex por Tonel. Y Fer, mi mejor amiga, va a ayudarme. Fer, lo que Fer quiso decir es que creía imposible mejorar Kleenex por Tonel en línea dorada. Sin embargo, lo lograron. Ahora es el nuevo Kleenex por Tonel Unique. Mejor hago por donde lo vean. Su suavidad es única. Es más grande y aún más esponjada. Es perfecto. Nuevo Kleenex por Tonel Unique. Simplemente única.